Este viaje nos enseña la versión más dulce de Jaén, un recorrido que conecta la ciudad de Linares con Guarromán y Baeza. Un triángulo realmente delicioso donde el viajero podrá combinar los paseos a pie para descubrir el patrimonio cultural con rutas senderistas que atraviesan parajes de alto valor y, como no, con las experiencias gastronómicas en esta provincia. Visitaremos obradores pasteleros donde manos expertas elaboran tres de los dulces más típicos de Jaén de fama nacional y nos desvelarán los secretos del jugoso chachepó, de los vaporosos virolos y de un elegante dulce conocido como alemán. Comenzamos al norte de la provincia de Jaén. Señalamos en el mapa el pueblo de Guarromán. Esta localidad tiene su fundación en el proyecto de colonización de Sierra Morena por parte del rey Carlos III y su superintendente Olavide. Entre los edificios más antiguos resalta la iglesia de la Inmaculada Concepción del siglo XVIII. De hecho, esta fue la primera parroquia edificada en las nuevas poblaciones. Se construyó el 3 de septiembre de 1769, originariamente fue construida con muros de tapial de tierra y todas estas son materiales tan sencillos que en agosto de 1786 se construyó la actual iglesia que albergamos hoy en día aquí en Guarromán. Este templo está bajo la vocación de la Inmaculada Concepción, patrona de Guarromán y de todas las nuevas poblaciones, por orden y deseo del rey Carlos III. Los detalles importantes en los que hay que fijarse del interior son la talla de esta virgen, atribuida al escultor jiannense Jacinto Higueras Padre, así como el altar mayor que fue traído desde Úbeda. Además del templo parroquial, en Guarromán destaca el Pósito de Labradores. Este almacén se construyó en 1791 para controlar y regular la producción, guardar el grano y asegurar la simiente para próximas cosechas. Es un edificio que consta de dos naves separadas por unos arcos que podéis estar viendo. Está construido con muros de elevadas dimensiones, unas ventanas en la parte superior. Había unas bóvedas en la parte del entresuelo para evitar la humedad y preservar el trigo. De ahí también que las ventanas fuesen pequeñitas para que no entrara la luz del sol y dañara el cereal. Hoy el antiguo Pósito de Labradores es Sala de Exposiciones. Para conocer los secretos del primer dulce de esta ruta temática, visitamos uno de los obradores con más tradición en la localidad. 90 años horneando una delicia con capas tan equilibradas que no empalaga. Bizcocho, hojaldre y crema se alían para darle fama a su pueblo de origen. El secreto del hojaldre de Guarromán está en elaborar un hojaldre muy artesano, con unos productos muy simples y naturales. Y la sencillez es lo que da un hojaldre súper crujiente. Se monta hojaldre, crema, bizcocho, crema y hojaldre. Hacemos como una milhoja y eso da lugar a este hojaldre tan característico. Nos situamos de nuevo frente a la historia de las nuevas poblaciones. En esta antigua casa-palacio del siglo XIX, mandada a construir por el intendente Tomás González de Carvajal. Un imponente edificio que hoy forma parte de la red de alojamientos. Era la residencia de invierno del intendente, la figura del intendente, que era una especie de gobernador. La capital de las nuevas poblaciones era en la Carolina y debido a la mayor altitud que tiene en la Carolina, al contrario de lo que siempre se pensó, que era una residencia de verano, era una residencia de invierno. El grosor de estos muros y esta piedra hacía que este lugar fuese muchísimo más cálido. En el exterior es muy significativo el reloj de sol. Instalado en una de las esquinas de la casa-palacio, debía dar la hora a las diligencias paradas en la casa de postas. Viajamos unos 12 kilómetros al sur y en una llanura olivarera aparece Linares. Rodeada de yacimientos mineros que desde la prehistoria se conocen y explotan, esta ciudad cuenta con un extenso patrimonio monumental muy vinculado a las riquezas de sus históricas minas. Para explorar el pasado linarense hay que detenerse ante las puertas del antiguo hospital de los Marqueses. Edificado entre los años 1904 y 1917, con su construcción se palió en parte el grave problema que tenía la ciudad en materia sanitaria. Estamos viendo su portada, que es de estilo neoclásico y en la cual se ven muchas ventanas. Hay más de 250 ventanas. Es una cosa muy interesante dentro de su arquitectura que está hecha con piedras de arenisca y el ladrillo clásico andaluz. Y luego, como anécdota, os puedo decir que a la entrada de los capitales de la entrada al hospital se ven dos canserveros. El canservero es el que está en la puerta de los sitios. Para que no pase el mal. Bajamos a la cripta porque debajo del altar está el panteón. Nos encontramos en el mausoleo de los Marqueses de Linares. Aquí vemos representados iconográficamente los dos Marqueses de Linares. Don José de Murga y Reolí y su mujer, Doña Raimunda. Aquí vemos representada una majestuosa obra realizada por Lorenzo Collao, un gran escultor de finales del siglo XIX y principios del XX. Retomamos camino y lo hacemos tras la pista de nuestro segundo dulce, el chachepó. Esta receta ha sido recientemente rescatada del olvido y tras meses de investigación se han logrado recuperar esos sabores de antaño. Tanto los ingredientes, harina de trigo y de maíz, huevos y azúcar, como el curioso nombre, están estrechamente relacionados con la ciudad. La historia del chachepó se remonta a hace 100 años, de ese linares industrial, de esas fábricas que había aquí en Linares, de esos compañeros de trabajo que salían a Linares, porque Linares es muy frecuente, la tapa y la cerveza, y cuando ya estaban contentos, iban a tomarse el chachepó, chachies de estar contentos. Un dulce que deja un ligero sabor a almíbar anisado. El rico entorno de esta ciudad invita al viajero a hacer alguno de sus senderos. Optamos por una vereda de unos 5 kilómetros en la que se suceden elementos que componen el paisaje minero. Empezamos nuestra ruta de senderismo en lo que es la Virgen de Linares, nuestra ermita, El primer punto donde vamos a llegar cuando empecemos nuestra ruta, vamos a pasar por la fundición de San Luis. Esta fundición empezó a funcionar a finales del siglo XIX y se dedicaba a tratar el plomo. De ahí luego vamos a parar un punto clave al pozo de San Vicente, que pertenecía a lo que eran las minas de la explotación de San Miguel. Y la vamos a terminar en lo que es la fundición de La Cruz. Nos dirigimos ahora hacia el último destino de nuestro goloso viaje, Baeza, la ciudad patrimonio de la humanidad. Esta localidad ha popularizado nuestro tercer dulce, el virolo, pero antes de probarlo, acudimos a uno de los impresionantes espacios monumentales de su centro histórico. Levantado en pleno renacimiento, el que fuera el convento de San Francisco, fue un complejo funerario conventual diseñado por el arquitecto Andrés de Vandelvira. Un edificio reconvertido y que hoy forma parte de la excelente propuesta gastronómica que tiene Baeza y toda la comarca, donde se localizan restaurantes con reconocimientos internacionales. En este caso, además, forma parte del selecto club de los galardonados con Estrella Michelin. Cada cultura tiene interiorizado una serie de elementos. La cocina nuestra, mediterránea, sobre todo se basa en los sabores, en la intensidad, en la huerta. La cocina japonesa quizás en las texturas y en el minimalismo y la cocina francesa más en la combinación. Entonces, bueno, cada una, la virtud está en mezclar todo eso. Dentro de la propuesta de este virtuoso chef, el viajero puede probar un matrimonio donde se entienden sabores de mar y de campo. Al fin y al cabo, tenemos la textura de un calamar, esa textura cremosa, dulce, pero luego tenemos ese sabor del jamón ibérico. Entonces, mejora todavía la textura de la grasa del jamón ibérico, que siempre es un poquito más fibrosa. Y tenemos esa textura un poquito más cremosa, más untuosa, con ese sabor a jamón ibérico de bellota. Para concluir este dulce viaje, avanzamos por la calle Gracia, donde está la cuna de un hojaldre de fama nacional. Aunque el horno está en funcionamiento desde 1872, casi un siglo después, fue la bisnieta del fundador la que ingenió esta rica receta. Los virolos se llevan elaborando desde mediados de la década, de los 50, primero de los 60, que lo inventó mi madre. No había tampoco nada más que el pan, que se trabajaba en el horno, y los poquitos dulces. Entonces, pues, mi madre decía que con eso, que no era suficiente, que había que buscarse alguna cosa más. ¿Cómo pensó? Y bueno, y con la manteca de cerdo, que sobra de las matanzas. Voy a intentar a ver si saco un hojaldre. Un bocado elaborado a base de harina, manteca de cerdo, cabello de ángel y azúcar glas. Si hay un hojaldre que identifica a Baeza, ese es el virolo. En este viaje hemos disfrutado de los placeres que salen de los obradores pasteleros de Guarromán, Linares y Baeza. Una ruta con tres dulces protagonistas, el vidolo, el chachepó y el alemán. Una propuesta turística perfecta para los amantes del turismo patrimonial y de la buena mesa.